Cuando no era nada, ni nadie, va por quien estuvo ahí, abrazándome Cuando el tiempo pase y mi nombre solo sea un recuerdo Por todos los que me crucen el camino y me den calor, ni estabas ni estarás ¿Dónde estabas tú cuando el dolor se pintó en ocre? Cuando aquel profesor frustrado me llamó mediocre Cuando pedí prestado hasta para un café en noches bohemias Y el THC trajo brotes de esquizofrenia Tú no estabas allí sintiendo el hambre en mis bolsillos cada amanecer Cerveza y cigarrillos mi único placer Cuando vi aparecer sombras en el pasillo y sufrir insomnio Discutiendo con mi ángel, mi demonio ¿Y dónde estabas tú en aquel dilema? Sin apenas estratagema ante problemas en cadena Cuando cientos de poemas calmaban la fiebre de un chaval en deble Ahora todos quieren fotos junto al célebre No estabas allí, si me caí y me lastimé Maté mi fe cuando se fue mi hermana Cuando tumbado en mi cama soñé que hacía milagros con un micro Y nadie me animaba a conseguirlo Dime dónde estabas cuando la ansiedad me ahogaba Cuando cada pensamiento provocaba arcadas Y temblaba cada poro de mi piel Sin nadie que me abrazara y me dijera Tranquilo, todo irá bien Tú no estuviste así, no viste Ni ni tan triste, ni mis despistes No fuiste muro contra los envistes Del desprecio, del cansancio, del prejuicio Hoy tan solo me ampara mi sacrificio En aquel dolor, en aquel frío En aquel temor, aquel vacío En aquel amor cuando era crío En aquella llama que se apagaba Va por quien ofreció su hombro como almohada En aquel dolor, en aquel frío En aquel temor, aquel vacío En aquel rencor hacia algo mío En aquella amistad que se alejaba Va por quien estuvo ya cambio, no pidió nada ¿Dónde estarás tú cuando el futuro se tiña en negro? Y llores recordando los triunfos que hoy celebro Creedlo, es normal que no me crezcas y me llaman Dios Cuando mi rap no les convenza me dirán adiós Y estaré solo, mirando al pasado Con gesto cansado, contento y realizado Sabiendo que lo di todo Cuando se apaguen los focos se cierra el telón Cuando solo sea otro loco en mi salón Sin inspiración no estarás allí No serás bálsamo del mal sabor De mi temor a hacerme viejo Cuando el espejo sacuda cada arruga en mi cara desnuda Y ante las dudas tu ternura nunca acuda como ayuda ¿Y dónde estarás tú cuando todos me olviden? Cuando no consiga darles lo que piden y se giren Cuando sea un hombre solitario suplicando afecto Y recuerde el escenario como aquel lugar perfecto No estarás allí en mis horas flojas Tampoco estas hojas, tampoco esta fama que me sonroja Si el tiempo me despoja de quien quiero espero espabilar Y remontar certero el vuelo como un águila Y es que a mi lado nunca has estado Si fui atrapado por mis fantasmas del pasado En aquel dolor aquella espera Ni estuviste ni estarás Cuando nací ni cuando muera Cuando llegue el dolor y llegue el frío Cuando llegue el temor llegue el vacío Y el desamor fluya en mi río Cuando el éxito me gire la mirada Va por quien me dé su hombro como almohada Cuando llegue el dolor y llegue el frío Cuando llegue el temor llegue el vacío Llega el silencio del gentío Cuando el olvido acaricie cada pisada Va por quien esté y a cambio no olvidar nada Dicen que a través de las palabras El dolor se hace más tangible Que podemos mirarlo como a una criatura oscura Tanto más ajena a nosotros Cuanto más cerca la sentimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!